La profecía está monetizada todita, su mayoría. La gente ha monetizado el don profético y se ha aprovechado de esto porque esto deja. Dios. Y es toda vergüenza que hay gente que prefieren ir a que un profeta le sobe la cabeza con aceite de mosquito viudo y lo unja para profetizarle que un buen mensaje de la palabra de Dios que te llegue al alma. Entonces la gente ama más. Eso es brujería. Es como cuando la gente dice que hay un brujo bueno. Todo el mundo quiere ir a ese brujo. Allá hay una gente que lo hace así. Todo el mundo quiere llegar allá. ¿Por qué razón? Porque la gente lo que anda buscando es realmente estar en el momento con la persona que está profetizando. Dios les bendiga a todos y a todas. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos en una entrega más de este tu canal Angel Hidalgo. No me encuentro solo. Me encuentro con un hombre de Dios. El hombre que tiene el logo de un león y así se le llama. El profeta león con nosotros en este día. Amado Dios le bendiga a todos. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu canal. Para mí es un privilegio compartir las maravillas en la palabra del Señor. El placer es nuestro. Es un beneplácito, ¿verdad? El tener un hombre de Dios de trayectoria. Gloria a Dios con nosotros aquí. Lo vi en un video hace unos años atrás con el profeta y pastor Juan Carlos Harrigan. Sí. Creo que fue en el video de ¿Dónde se te cayó el hacha? Creo que fue. Profetiza. Profetiza, hijo de hombre. Ese fue el video. Profetiza, hijo de hombre. Donde le dieron el micrófono al profeta y tornó allá. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Profeta. Hoy queremos hablar del ministerio profético que es su área específicamente. Usted, comenzando con el ministerio profético, ¿cree que hay profeta de oficio todavía? ¿Cuáles son las señales que debe tener un profeta de oficio en la actualidad? Es un tema un poco complejo porque las redes sociales han promocionado mucho a los llamados profetas de estos tiempos. Pero el profeta de oficio, conforme a los rudimentos bíblicos, no se está viendo en función como debería verse. Porque el profeta de oficio es una persona apartada totalmente de todo, esperando ejercer su oficio profético. O sea, saliendo a revelar cuando Dios habla. Ahora, tú escucha un reguerete de llamados profetas y no son profetas, son personas que fluyen con un don de ciencia. Wow, ahí quería enfatizar. Hábleme un poco de eso. Entonces, tú tienes que diferenciar esto en las personas que fluyen con un don de ciencia que se llaman profetas y los que son profetas que trazan una palabra con garantía de cumplimiento. Una palabra que viene con una constancia divina para cumplirse la tierra. El profeta traza y corrige. El profeta endereza, el profeta manifiesta la voluntad de Dios y la da a conocer al mundo. El que tiene don de ciencia puede hablar con una palabra de sabiduría y también puede fluir conociendo, diferenciando atmósferas, sustrayendo palabras y revelando. Pero el profeta dice, así dice el Señor. ¿Me entiende? Entiendo, comprendo. Lo que pasa es que, mira, yo escuchaba a tu esposa hablando de los dones ahorita y por eso yo dije que el tema había que explotarlo más porque es que los dones son como una casa donde están todos juntos ahí mirándose la cara uno con otro y a veces uno agarra la escoba y comienza a barrer y otro le pasa la escoba y sigue barriendo porque mira, el don de ciencia, el don de profecía por lenguas porque hay profecía que es la profecía genuina que vienen por los profetas que son constituidos, que estos son los profetas de oficio. Pero las profecías que vienen por lenguas, esas profecías están encriptadas. Si no viene el don de interpretación de lenguas o el discernimiento en el espíritu, tú no puedes encriptar esas profecías que vienen en el lenguaje angélico de las personas que están fluyendo ahí. O sea, cualquiera puede estar fluyendo, puede estar profetizando y como no hay una persona que desencriste la profecía, ¿está entendiendo? Entiendo, entiendo. Entonces esas profecías quedan cauterizadas, quedan presos en el lenguaje. Nadie tuvo entendimiento, nadie pudo fluir porque no hubo quien trayera al mundo. No hubo un intérprete. Sí, no hubiera quien trayera al mundo de la razón, la profecía que vienen de los mundos superiores. Entonces, la gente que conoce cuando un profeta realmente es de oficio y es genuino, tú tienes que entender que este profeta está habilitado con herramientas que van más allá de las regiones del cálculo. Y cuando te hablo de esto, es que ese profeta que es constituido, tiene el don de ciencia, tiene el don de profecía y él también es profeta. Amén. Lo que te digo es que el hombre está viendo y esa es la profecía que es por vidente, la evidencia. Lo segundo es que el hombre puede estar hablando una lengua, él mismo puede interpretar lo que está hablando en lengua y puede también profetizar. O la profecía que viene por la atmósfera. ¿Está entendiendo? Sí, estoy entendiendo. Hay atmósferas que provocan que el oráculo divino se te abra para tu poder profetizar. Amén. Entonces, en estas tres esferas, el profeta de oficio puede navegar entre todas esas aguas. Amén, amén. ¿Está entendiendo? A diferencia quizá de un profeta que se está enganchando. Si no, porque hay profetas, hay gente que nada más profetizan cuando hablan lengua. Wow, gloria a Dios. Pero hay profetas que no necesitan hablar lengua. Tienen el acceso directo. Ellos están conectados. Cargan su propia atmósfera profética. ¿Está entendiendo? No tienen que esperar ciertas cosas. Ellos cargan su propia atmósfera. Porque cuando el alma del profeta está siendo atacada, hay condiciones emocionales que pueden hacer que el profeta dependa de una atmósfera alterna para poder profetizar. Dios mío. Que fue la condición cuando el profeta llamó a los tañadores, él venía con una batalla interna. Porque en las otras ocasiones que él profetizó, él no había llamado a tañadores que vengan a adorar. Él tuvo que buscar a alguien que creara atmósferas para el fluir. Entonces, el profeta no tuvo la capacidad de fluir sin tañadores. Ahora, si vemos el escenario, en la casa donde él llamó a los profetas, había una turbación. ¿Me entiendes? Había un ambiente, había una atmósfera contraria. Dios. Entonces, lo que dijo, yo necesito tañadores, gente que cante en el espíritu, para que puedan matar la atmósfera que hay aquí. Yo puedo entrar en esta atmósfera de adoración y poder conectar con los cielos y manifestar el mensaje profético. Eso me deja a mí entender que hay una sincronía entre la adoración y la profecía. Pero, profeta, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué el don profético, en la actualidad, está siendo tan falsificado? Porque ya está comercializado, la profecía está monetizada todita, su mayoría. La gente ha monetizado el don profético y se ha aprovechado de esto porque esto deja. Dios. Y es toda vergüenza que hay gente que prefiere ir a que un profeta le sobe la cabeza con aceite de mosquito viudo y lo unja y para profetizarle que un buen mensaje de la palabra de Dios que te llegue al alma. Entonces, la gente ama más. Eso es brujería, oíste. Es como cuando la gente dice, allí hay un brujo bueno. Todo el mundo quiere ir con ese brujo. Allí hay una gente que lo hace así, que lo hace. Todo el mundo quiere llegar allá. ¿Por qué razón? Porque la gente lo que anda buscando es realmente estar en el momento con la persona que está profetizando. Pero tú ves, mire, y pasa tan fuerte que te invitan a una iglesia y tú das un mensaje sobrenatural. Que Dios te use la palabra. ¿Y sabe qué? Si tú no profetizas, Dios no hizo nada. Amén. Entonces, esta comercialización, esto que se está viendo en los altares, tanta gente comercializando los dones. Están forzando el don. Están forzando el don. Y hay algunos que no son profetas, son estratégicos. Wow. Oh, pero hermano, van a Google, investigan tu nombre. ¿Cómo? Inventiga tu apellido, tu fecha de nacimiento y después de que te llaman, te llaman de que Dios me muestra una fecha así, 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 así. Pero tu vida entera está en Google. Dios mío. ¿Por qué no me llama una gente que nadie lo conozca, que no tenga redes sociales y me dice el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento de esa gente? ¿Y por qué yo siempre tengo que profetizarle a alguien que es famoso? Mire, yo paso una cosa ahí en estos días que yo vi en internet, un profeta famoso, profetizando a una gente famosa, dice, yo no te conozco ni sé quién tú eres. Dios mío. Me dio, mire, yo le doy gracias a Dios que yo vine en este cuerpo, a esta tierra. Yo tenía que ser un rayo, yo tenía que ser una tormenta porque yo estoy inconforme con esta existencia en este cuerpo. Que si en ese momento yo hubiera estado ahí, yo me subo. Tú vas a decir que tú no conoces a Michael Carpiadosa. Dios mío. Que tú no sabes quién es Michael. Y lo llama por ciencias y cosas. Yo respeto mucho a Michael porque el nivel de paciencia que él tuvo en ese momento para aguantarse y no mirarlo así. Hay que tener una cosa fuerte, oíste. Pero está bien, hermano. Perdón, que no vine a desahogarme. Profeta, ¿y qué repercusiones puede traerle esto a la vida de una persona que esté tratando de comercializar? No tan solo comercializar, sino de adivinar. Porque la profecía del don de la adivinación siempre se ha dicho que son una línea muy, muy, muy delgada que hay ahí. El final siempre va a ser trágico porque tú estás sembrando destrucción. Dios mío. Tú estás sembrando destrucción. Por eso yo creo en la genuinidad de los profetas. Cuando el mismo Dios es que está respaldando lo que tú estás hablando. Mire, hemos tenido casos. Hemos tenido casos como algo que pasó con la mamá de Wander. Él me llama para darme un sueño. El profeta también puede interpretar sueños. Y yo le interpreto el sueño, pero le saco una profecía. Y ahí estaba la mamá. Y nos fuimos tan lejos proféticamente que terminamos en una tierra por allá en Punta Cana, Bávaro, no sé, para allá atrás. Y Dios hablando cosas que ese hombre a mí nunca me había dicho. Entonces, una atmósfera puede hacer de que lo genuino de Dios se manifieste. Pero un sátrapa astuto que tiene la táctica de poder entretener y jugar con los ambientes, puede hacerte creer que estás profetizando. Dios mío. Tú no has visto gente. Barón, tú tienes que ser sincero delante de Dios. Tú no has visto gente que han estado profetizando cosas certeras y finas. Y tú no sientes ni un gramo de gloria. Así es. Tú no sientes el respaldo de Dios en eso. Wow, gloria a Dios. Entonces, lo que me da a mí es que la gente que sabe que no están sintiendo a Dios, se quedan callados solamente porque fue certeros con la adivinanza que usó. Entonces, tú me vas a decir a mí que eso es Dios. Entonces, es una vergüenza para la gente que, el que tiene el celo de Dios, sabe que eso es prostituir un don profético. Eso es asquerosiar lo profético. Cuando alguien usa las estrategias y las tácticas para querer lucir como profeta. El verdadero profeta tiene evidencia porque es que la palabra se respalda a sí misma. Ya no necesita que alguien más venga a respaldarla. Cuando tú estás hablando de parte de Dios, la gente siente que lo tuyo viene de Dios. Y el espíritu es que da testimonio de que tú estás emanando en la gloria. Así es. Pero entonces viene este tipo, no, mira que Dios me está mostrando esto. Veo a Pedro, a Raquel, a Juan. Ok, ellos tienen cédula todito. ¿Y para qué te va a recordar el nombre? Y te dicen todo para después decirte. Dice el Señor que sigue así que todo está bien. Oye, tú me llamas por nombre y apellido, me dice la cédula, me dice todo. Ahí va. Solamente para decirme que dice el Señor que sigue así que todo está bien. Entonces usted piensa que ese tipo de profecía, cuando alguien te llama por cédula, te llama por nombre. Y no te dice absolutamente nada. Entonces, ¿en qué quedó la profecía? ¿Cuál es el objetivo, supuestamente, de Dios decirte tu nombre y decirte una cédula? Si Dios no te va a dar un mensaje específico, porque en la Biblia yo siempre trato de sopesar lo más pegado a la Biblia, porque hay cosas que son, que no están impregnadas en la Biblia, pero uno sabe que son genuinas, que son verdaderas. Pero un profeta cuando hablaba, yo entiendo que el profeta cuando hablaba, hablaba y Dios le daba un nombre para algo específico. Es que, mírame, las profecías, según la sincronicidad del profeta, son evolutivas. Dios. Si yo te dije a ti el color de los bozos que tú tienes puesto, tú tienes que estar seguro que lo que viene después de esa palabra es algo que te va a romper en 150 mil pedazos. ¿Por qué? Porque yo solamente te estoy dando un mensaje para que tú entiendas que yo vi algo oculto tuyo. Uf. Porque lo que te voy a decir es más fuerte que lo que yo acabo de ver. ¿Por qué? Entonces tú ves que las palabras de ciencia no van a la par, o sea, la balanza profética no va a la par con lo que ellos van a decir después que dan las palabras de ciencia. Mínimo, después que tú das una palabra tan certera, lo mínimo que tiene que haber es que se levante un paralítico. O que esa persona a quien tú le estás profetizando, tú le digas, bueno, en tal fecha, en tal lugar, te iba a pasar un accidente así, 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 Dios te libró. Dios. Pero somos tan certeros dando nombre y apellido y al final la gloria que respalda eso no está porque la gente se va igualito para su casa. Y yo tengo datos específicos de gente que llegan con gente a los lugares. ¿Cómo? Y le preguntan nombre y cédula a la gente y después le mandan por mensaje de WhatsApp al profeta que está en el altar y el profeta nada más tiene que leer. Pero profeta. Hay una persona así, 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 así. ¿Profeta de este tiempo? Claro, pero eso es moda. Ay, Dios mío. Por eso te dije que está monetizado, el ministerio profético está monetizado. ¿Y cuál sería? Y hay gente que no te profetizan si tú no le mandas una buena ofrenda. Ay, Dios mío. El profeta vino revolteado. No, no, es que ya estoy cansado, ya estoy cansado. Ya que me crucifican, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Pero tú sabes que hay gente que no profetizan. No, ese no le profetice que ese de Argentina y uno y cuarto. Dios mío. Ese que ese viene de Venezuela. No, no, no profetice. No sienten a Dios. Si no hay una remesa, no sienten a Dios. Ay, santo profeta. ¿Y cuál sería el método que debe utilizar la iglesia en este tiempo para identificar ese tipo de profetas? Tiene que sacar todos esos ratreros de los altales. Dios mío. Yo le dije al Señor, estoy dudoso con estos dones de ciencia. Yo mismo, yo soy responsable. Yo llegué a llamar gente por nombre y apellido. Yo llegué a llamar gente. Y después que yo vi que esto se prostituyó, dije, ya no me use más así. Wow. Porque tú vas a terminar bailando junto con ellos. ¿Están bien? Tú sabes por qué ahora mismo tu esposa, tú no puedes salir levitando en un altar. Van a decir, esos dos son brujos. Sí. Dios mío. Porque le van a atribuir eso a los brujos. Pero sin embargo, Dios lo hace. El primero que haga algo va a patentizar el asunto. Wow. Entonces, como esta gente han patentizado la falsedad de los altados y han comercializado eso. Ya tú vienes al espíritu y llamas gente por nombre y apellido. Y a ti nadie te va a creer porque decís, no, ese otro falso. Dios mío, profeta. Ese otro que está investigando. Ese otro que está haciendo. Y hay que romper con eso, mi hermano. Hay que romper con eso. Wow. Es una pena que el don de profecía se esté prostituyendo de esta manera. Ahora bien, profeta, como alguien que sea, vamos a decir, en el caso de los nuevos creyentes, que quiera entrar en lo que es el ministerio profético, vamos a decirlo así, o tenga el llamado, porque hay que tener el llamado para eso, puede identificar que en verdad tiene un llamado profético. ¿Cuáles son las señales o algún tipo de sueño, algún tipo de forma como Dios le hable? ¿Qué tiene que ver una persona para saber que tiene el llamado profético? Es duro. Mencionarte la palabra sueño. Es uno de mis fuertes. Todos los sueños son profecías. Wow. Todos los sueños son profecías, según el libro de Josu, capítulo 33, desde el verso 15 en adelante, habla de que Dios visita al hombre a través del sueño para avisar, para alertar y para librarlo de que su vida perezca a espada. La Biblia habla de los sueños en esa dimensión y muchos profetas establecieron atmósfera profética a través de los sueños, conectaron con lo sobrenatural a través de los sueños. Pero para una persona darse cuenta que tiene llamado, para una persona darse cuenta que tiene lo sobrenatural, ¿sabe qué tiene que pasar? Esa persona tiene que buscar un padre que tenga lo que él quiere. Porque lo que pasa aquí es que no hay padres profetas. Padres que adiestren el espíritu de la generación ascendente, la generación emergente que está viniendo. O sea, como no tenemos padres que sean referentes a los proféticos, yo me voy a llevar de lo que está de moda. Y las redes sociales van a comenzar a adoctrinar a los profetas. Y los profetas van a decir, ah, pero si Fulano llama por nombre. Ah, pero si Fulano lo hace así. Y ellos, eso van a ser los modelos. Entonces, ellos van a creer que si no llaman por nombre, no son profetas. Wow. Ellos van a creer que si no están imitando a la gente que está en la paleta pública, no son profetas porque ese es el modelo de profeta que se está presentando. Eso es algo fuerte lo que usted está diciendo. Entonces, eso es adotrinamiento a las masas. Porque tú estás diciendo, yo soy el profeta, pero el profeta lo que hace es tararararara. Entonces, los que están abajo que nadie lo conoce, si no hacen tarararara, ya no son profetas. Porque los que están en la paleta pública haciéndose llamar profetas, ya están, establecieron una línea de profecía. Y yo conozco gente que son profetas de Dios. Yo conozco gente que tienen a Dios y no llaman ni por nombre ni apellido. Ahí va. Usted de su generación, porque lamentablemente esta generación, ya como usted lo ha mencionado, está un poco desamparada en cuanto a lo que es lo profético. No es que no haya, pero sí me he dado cuenta que es una realidad. Hay una ausencia de una genuinidad en cuanto a lo profético. De su generación, personas que usted no pueda mencionar, aunque sean viejos ya que ni estén en la tierra quizás, porque ya hayan muerto, hayan partido con el Señor. ¿Qué profeta usted me puede decir, mira, ese hombre o esa mujer era profeta de Dios? Genuino. Verdadero. Si tú llegaste a escuchar a la profeta Tania Cordones, la profeta de la muerte. Wow. Cuando no había YouTube, cuando no había Facebook, cuando no había nada de esa cosa. Esa mujer, una palabra fuerte. Esto es la encarnación. También con una palabra profética certera. Francisco Andrés Suero, que dicen Chiqui y la Cobra. O sea, yo, el Chiqui y la Cobra que yo conocí, era un hombre que separaba los lugares, y él me decía, ahí, hay esto, 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 y esto, viendo en la oscuridad donde no se ve nada. Y así pasaba. Un hombre que me decía, mira, vamos a entrar a la iglesia. Yo ando con catorce ángeles. Cuando yo entre, van a caer endemoniados por aquí, endemoniados por allá. Los demonios van a gritar. Y eso, entrando a la iglesia, y todo lo que él está diciendo, yo viéndolo ahí, entonces, esos son profetas que yo respeto. Dios mío. ¿Entiendes? El mismo José Ovalle, que también yo llegué a ver cómo Dios llegó a ser ese hombre en profecía. O sea, te estoy hablando de gente que no llamaban por nombre y apellido. Gente que tenía lo original. Siento como algo aquí, oye. Sí, yo siento la presencia de Dios. Gente que no estaban inventando. Gente que su palabra era ley en el cielo y ley en la tierra. Gente que tenía el oráculo divino prendido. No eran gente que estaban inventando. Entonces, cuando eso se pierde, ahora vienen los sistemáticos, y las redes, y el boom, y los views. Y que yo voy a hacer cosas para que los views lleguen. Se acaba todo ahí. Se va la esencia. Y la multitud está tan zombificada y tan adotrinada que ya todo se percibe por sentido y no por discernimiento. Dios mío. Y cuando tú percibes lo profético de alguien por los sentidos, la información va a clausurar, va a eliminar la puerta a la revelación. Wow, gloria a Dios. Porque mucha gente que tiene información no accesa a la revelación porque cauteriza, sectoriza la puerta de hacerte entender que la persona que está hablando está en la carne o en el espíritu. Profeta, usted ha hablado tantas cosas de provecho y que me han impactado. pero el tiempo es un poco breve para mí. Entendemos. Y quiero hacerle una última pregunta, una final pregunta. ¿Cómo hacer en estos tiempos para nosotros, esta nueva generación, poder entrar en esa atmósfera profética y en ese nivel en lo que andaron muchos de ustedes y lo más antiguo que ustedes también? Excelente pregunta. Lo que pasa es que nosotros caminamos en un diseño y cuando se perdió ese diseño, se perdieron los frutos del diseño. Dios mío. Cada diseño va a traer un fruto. Entonces, cuando se pierden los frutos de ese diseño, ya tú no puedes querer cosechar en esa tierra lo que tú no has sembrado. Entonces, para nosotros poder reactivar y caminar otra vez en ese nivel, hay que volver a la búsqueda, a lo que hacíamos antes. Nosotros vivíamos amarrados en el monte. Yo amanecía enganchado en las matas, orando y me amarraba por si me dormía, quedaba guindando arriba de los palos. O sea, hay que buscar a Dios con la pasión que se buscaba antes, con el hambre que se buscaba antes. Porque es que ahora, como te dije, cualquier cosa está saciando a la multitud informáticamente y no queremos gente que sacien el intelecto. Queremos gente que rescaten el alma. Entonces, hay que rescatar ese diseño. Cuando ese diseño sea rescatado, las campañas dejarán de ser campañas de chisme y serán campañas realmente de liberación y de milagro. Cuando se rescate ese diseño, los paralíticos volverán a caminar. Cuando se levante ese diseño, entonces la gloria volverá a visitar el pueblo. Que vuelve el diseño. Si no vuelve el diseño, no se manifestará el diseñador. Wow. Profeta, mil gracias por la oportunidad de permitirnos esta entrevista. Verdaderamente ha sido de una edificación tremenda. Amén. Así que invitamos a todo el que pueda ir también a seguirle a la plataforma de El Profeta León 7, ¿verdad? Amén. Allá el hombre está dando contenido, hermano, que no tiene desperdicio. Así que vaya, sígalo. Y, profeta, muchas gracias. Y que Dios me le bendiga. Gracias, bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.